Ahí están las palabras de Sagrario García, presidenta del Atlético Astorga. Muchísimas gracias desde aquí a la presidenta. Y no solo hemos querido presentar una fuente interna del club, también hemos querido consultar algunos de los medios que siguen al Atlético Astorga para ver qué es lo que se está diciendo sobre el Algeciras Club de Fútbol. En el diario de León anuncia la gran presentación de esta noche. Aseguran que el equipo está preparado para repetir la gesta conseguida hace tres años cuando ascendieron a segunda B. Y es que según dice el periódico el objetivo es poner la guinda en el playoff superando las tres eliminatorias. Sobre el Algeciras aseguran que es un rival exigente pero que los maragatos, así se hacen llamar los del Astorga, consideran batible aunque sea un plantel experto en fases de ascenso. Otro diario, el diario digital Astorga Redacción titula el Algeciras un duro rival para empezar. Y es que escriben que los almirrojos son mucho más poderosos que otros cuartos clasificados de grupo. Además supone un gran desplazamiento aunque el Astorga está acostumbrado. El último ascenso lo logró viajando nada más y nada menos que a Baleares y a Canarias. Y volvemos al diario de León que recoge las declaraciones del técnico maragato Miguel Ángel Miñambres. No quería a la Algeciras en esta primera eliminatoria, detalle importante, era de los equipos que veía con más dificultad. Ya están estudiando a los de Guti con vídeos y cree que va a ser una eliminatoria muy muy igualada. Destaca sin duda la defensa albirroja que según el técnico es una de las líneas más fuertes del equipo de Guti y la idea sin duda es ganar el partido en el nuevo mirador y ser fieles a su estilo de juego. Además advierte que el Eragudina es un campo muy especial.